hola 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 mis corazones bueno mis corazones hoy vengo con unas sopitas blancas y dirán unas sopitas blancas sin mis corazones hoy voy a preparar unas sopitas de verduras y le voy a ponerle los fideos que nosotros utilizamos para las sopas que son fideos de sopa y no son espagueti no son fideos de espagueti son fideos de sopa eso es lo que le vamos a estar echando a mis sopitas en el día de hoy y la voy a hacer la blanca porque no le voy a echarle nada de color ni salsa ni sazón con color solamente le voy a echarle lo bajo y están enseñando cuáles son los ingredientes que estar utilizando para mis deliciosas sopas de vegetales con bueno mis corazones esos son los ingredientes que voy a estar utilizando en el día de hoy para mis sopitas de vegetales voy a estar utilizando repollo voy a estar utilizando dos caderas sin hueso voy a estar utilizando brócoli habichuelas tiernas con con chícharo adobo ajo molido sofrito los fideos de sopa zanahoria papa y un sobrecito que lo tengo por aquí el sobrecito de jamón así que esos son mis ingredientes así que vamos con el proceso ahí vamos para nuestra estufa bueno mis corazones lo primero que yo voy a estar utilizando por aquí es mi cucharadita de ajo molido perdóname de adobo voy a estar poniéndole mi cucharada de ajo mi cucharada de sofrito le voy a ponerle mi pollo recuerden mis corazones siempre lavar nuestros alimentos es muy importante que siempre nuestros alimentos que bien lavado yo le voy a ponerle simplemente primeramente lo que se tarda un poquito verdad en cocinarse que viene siendo la papa el pollo y la zanahoria entonces ahora yo lo dejo aproximadamente como de 15 minutos de 12 a 15 minutos para que se le termine de cocinar y tan pronto ya mi pollito y mi papa ya esté blandita de la junto con mi zanahoria entonces seguimos con el proceso de nuestra sopita porque no les quiero ponerle el repollo ni el brócoli ni la bucho las tiernas porque ni los fideitos es algo que se cocina muy rápido pues entonces vamos a estar cocinando primeramente esto primero verdad que es nuestro nuestro pollo con nuestra zanahoria y nuestro nuestra papa que se nos vaya ablandando y tan pronto él se nos ablande entonces seguimos con nuestro procedimiento de nuestra deliciosa sopa de vegetales con pollo bueno mis corazones este por aquí ya hirvió nuestros 15 minutos como lo vamos a saber nosotros vamos a coger vamos a con el tenedor vamos a pinchar una papa si en esa paga cuando pinchamos la papa de ahora mismo pues la papa ya se me partió quiere decir que ya está blandita ya están blanditos los vegetales así que lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle nuestro brocoli porque es algo que se cocina muy rápido nuestro repollo se ve mucho repollo pero ustedes saben que a la hora de cocinarse pues el repollo no se hace nada se hace completamente nada me voy a ponerle por aquí mis abichuelitas tiernas con mis chicharos le voy a ponerle mis mis fideitos aquí aquí lo tiene completo y no les paro de mis corazones bueno vamos a romperlo por aquí si me lo permite porque está un poquito caliente voy a hacer que se me cayó el agua un poquito caliente esto aquí así que vamos a dejarlo así el caliente el caliente en sí lo va esbaratando entonces ahora yo le voy a ponerle mis sobrecitos mis sobrecitos de sazón con de sazón de jamón para que verla para que coja ese ese gustito rico y ustedes vieron ya que yo le eché sofrito bajo le eché un poquito de adobo para que el pollo cogiera sabor más a lo último le puse un sobrecito de sazón con color este así que va a quedar nuestra sopita este con este color verdad porque son sopitas blancas porque no casi siempre casi siempre me gusta comerme mi sopita me gusta comerme las blancas vamos a probar de la vez como nos quedó de sal de sal quedó espectacular bueno mis corazones este como le iba diciendo este la sopita me gusta comerme las así blanca porque no me gusta este comerme las con mucho condimento este condimento así de salsa no me gusta echarme mucho este me gusta más blanca y por eso pues que así siempre las hago mis sopitas siempre las hago blanca ahora yo voy a esperar que se me tenga un poco termine de cocinar mi repollo con mi brocoli este que se me termine de de cocinar y tan pronto esté listo yo le voy a enseñarles cómo quedó mis deliciosas sopitas de vegetales con con caderitas con caderas de huesada así que vamos a esperar que se nos cocine y luego le enseño cómo quedó bueno mis corazones así quedó mis deliciosas sopas de vegetales y la estoy acompañando con dos ruedas de pan con ajo así que espero que le haya gustado espero que la preparen en su casa es una sopa muy deliciosa simplemente no tiene nada de salsa ni de color simplemente estamos haciendo una sopa de vegetales blanca así que es muy rica y muy saludable y muy apetitosa así que espero que la aprovechen y que la puedan hacer en sus casas bueno mis corazones así quedó mi deliciosa sopa de vegetales que la estoy acompañándole en el día de hoy con unos trocitos de pan con ajo así que si eres nueva en mi canal y aún no te has suscrito yo te hago una invitación para que te suscribas a mi canal la pasión de araceli dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo día a día dame un like dime de qué parte del mundo tú me estás viendo y yo con gusto te responderé bueno mis corazones acuérdate que me pueden conseguir por instagram facebook youtube en esas redes puedes conseguirme para que veas todas las delicias que voy subiendo día a día así que espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes y si están cenando en el día de hoy espero que tengan rica cena y que tengan un buen provecho así que cuídense y se les quiere bye bye